Me duele mucho corazón que a mi amor pongas en dudas Si solo vivo para ti, si solo quiero complacerte No me ofendan más así, porque es como un golpe de muerte Me duele mucho corazón que a mi amor pongas en dudas Si solo vivo para ti, si solo quiero complacerte No me ofendan más así, porque es como un golpe de muerte Me duele mucho corazón que se te olvide nuestro pacto Si juramos ante Dios estar juntos para siempre Y si en algo te falle, di que es, di que es Y te pido mil perdones Porque sabes que sin ti me moriría Porque sabes que por ti daría todo Porque sabes que eres dueña de mi vida Dueña de mi pensamiento, dueña de mi corazón Porque sabes que sin ti me moriría Porque sabes que por ti daría todo Porque sabes que eres dueña de mi vida Dueña de mi pensamiento, dueña de mi corazón Oye Juan Martínez, voz a la cumbia Con los 7 Days Me duele mucho corazón que se te olvide nuestro pacto Si juramos ante Dios estar juntos para siempre Y si en algo te falle, di que es, di que es Y te pido mil perdones Porque sabes que sin ti me moriría Porque sabes que por ti daría todo Porque sabes que eres dueña de mi vida Dueña de mi pensamiento, dueña de mi corazón Porque sabes que sin ti me moriría Porque sabes que por ti daría todo Porque sabes que eres dueña de mi vida Dueña de mi pensamiento, dueña de mi corazón Gracias por ver el video